¡Llegamos! ¿En tu mensaje decías que era una emergencia? ¿Todo está bien, Caramelo? Bueno, ¿sí preguntas? ¡La respuesta es no! Oh, no. ¿Qué pasó? Sour Sweet y las chicas de su escuela robaron nuestro concepto. Filmaban en el centro comercial. Copiaron todas mis ideas y diseños. Claro que quedaron realmente fabulosas. Pero lo peor es que son bailarinas increíbles. ¡Gran jugada mal planeada! ¿Manto para el llanto? Gracias. Todo el mundo cuenta conmigo en lo del video para ganar el premio en efectivo. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Claro que esas chicas robaron mi concepto.